¡Hola queridos rumis de la mansión! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, ya llegamos, ahora sí, por fin vamos a enseñar cómo domar un bendito Rex y ya lo vamos a mostrar, por fin, por fin, por fin, vamos a mostrar un bendito Rex cómo domarlo, encontré por fin un bendito Rex de... y me interesó mucho este Rex porque lo encontré en un lugar que no es común encontrarlo, que es cerca de un pantano, sí, cerca de un pantano, ahí voy a mostrar en el mapa dónde me lo encontré al bendito Rex y sobre todo que es nivel 135, loco, 135, yo me quedé, bueno, yo juego en dificultad medio en solitario y me quedé de, no, manos, nivel 135, sí, y pues la verdad, pues dije, no, sí, hay que darle y curiosamente en esta área del mapa también salen... ¡Hola Manuel García! Bienvenido a la mansión Hoax en el único lugar donde no paga renta, mira, alguien se acaba de suscribir ahorita en la página, bien, 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 bien entonces, este, aquí salen también Equus, salen tres Equus, así de guamazo y, y este, estamos cerca del obelisco verde, ¿vale? Ahí cerca del pantano, ahí está el obelisco verde y bueno, ahí, aquí estamos y pues, mira, no, mientras que él se entretiene matando aquí a algún dino, que ya está medio herido, ya lo encontré medio herido, pero sí, lo, lo, lo importante es sumarlo, ¿no? Miren, medio herido, pero muy agresivo el cabrón, no me, no me deja, no me deja subirme al bendito pájaro, súbete, 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 no, no me vayas a matar, no me vayas a matar, no, por favor, raro, no, bien, 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 bien Entonces, este, este bendito Rex, eh, comúnmente lo que se le sube es HP, puede ser un bendito tanque de, de cien mil de vida, sí, puede tener cien mil de vida y puede tener mil por ciento o más de ataque, sí, se le, se le puede subir mucho, mucho, mucho todo eso Es, es, es un buen, es un buen dino, eh, un buen dino de defensa y de ataque Sobre todo si quieres, este, conseguir carne, piel y cosas así, con este bendito Rex lo puedes hacer Algo obvio que va a haber gente que va a decir, oye, pero no es mejor el giga, sí, yo sé que es mejor el giga, aunque algo obvio tiene su complejidad también tomar un giga Y cuando estás a estos niveles, pues domar un giga, pues luego cuesta un poco, ¿no? De hecho, aquí les voy a dejar el video de cómo domar un giga también, ¿vale? Para que lo puedan ver, cómo se doma un giga de nivel doscientos ochenta en servidores oficiales en dificultad difícil, ¿vale? Para aquellos que no lo conozcan, ahí se los voy a dejar el video Y entonces, este, este Rex es bueno, ¿vale? En Arc Mobile funciona mejor, funciona mejor, este, el Rex que el Espino, ¿vale? ¿Por qué? Primero porque son a niveles intermedios y no tenemos muchos recursos todavía Se supone que en ese momento todavía no tenemos muchos recursos Y miren, ahí está, ya lo, ya lo, ya lo dormí Lo que estoy llevando es un rifle ascendente de mil quinientos de ataque en servidor, en dificultad medium, ¿vale? Que es un súper, 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 este, súper rifle, ¿vale? Entonces, yo siempre recomiendo mucho cómo, cómo domarlo con bálsamo, ¿vale? Para los que no sepan cómo domar con un bálsamo o no saben dónde encontrar un bálsamo Aquí les voy a dejar el video también Para que sepan cómo domar mucho más rápido, ¿vale? No pierda tanta efectividad el dino, ¿verdad? No pierda tantos niveles y que realmente evitemos Porque recuerden que mientras más tiempo se tarden en domar un dino Más difícil va a ser porque siempre hay que estar cuidando Y luego viene un Raptor, luego viene otro Rex, luego viene un Argentavis Que le empieza a pegar al dino y le empieza a quitar efectividad y empieza a perder niveles Entonces, con ese fin, yo prefiero domarlos con bálsamos Ahí está, ese es el bálsamo relajante Y lo que le estoy dando es carne normal Algo obvio que lo ideal es darle un kibble Pero hay gente que todavía no sabe cómo utilizar el bendito kibble Y así de Dios Pero bueno, se lo estoy haciendo con carne normal Y voy a tratar de conseguir carne premium para ver qué tanto sube también Ahí está, miren Ahí está el anquilo Igual el anquilo no es agresivo Pero si viene un Raptor y le pega Ya empieza a pegarle y le empieza a quitar efectividad también al Rex y cosas así Entonces, para que lo tomen en cuenta Porque es importante que lo domen con bálsamos Para que sea rápido, 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 rápido Poder domar estos benditos dinos Mira, duerme como un bebé Con bálsamos no es necesario siquiera ponerle narcóticos Es rapidísimo como se doma Y le tarda mucho para poder bajar todo su torpor Entonces yo les recomiendo mucho eso A niveles intermedios ya tienen ese rifle Que también les voy a dejar aquí el video Cómo conseguir ese bendito rifle Para los que no, no, no conozcan Les voy a dejar ahí cómo se consigue ese rifle Ascendente Es en una misión Y de manera que con ese rifle ya puedan empezar a domar dinos mucho mejores Mucho más rápido y de mucho más nivel Eso es lo que voy a hacer Y entonces lo que yo estoy tratando de hacer es de alguna manera limpiar mi alrededor del dino Para que no lo maten Ah, mira, por ahí hay un carno Ahí se para así de Mírame, güey, aquí estoy Dime, a ver, qué pedo Te muere, cabrón Muere Muere Ah, miren, ya me dio ese carne premium Y es lo que le voy a dar al bendito, al bendito Rex Que es lo que necesitamos para que se dome Más rápido, mucho más rápido Recuerden que es un nivel 135 Ya no se doma tan fácilmente Miren, con carne normal le sube la doma en un 10% Les pone que con la carne prime sube tres veces más rápido Entonces le debe de subir en un 30% Para que lo tomen en cuenta Y pues para aquellos que no sabían dónde más salían Ecus Pues miren, en esa parte del mapa Sale Ecus también, está cerca del pantano Ahí lo tenemos que matar para conseguir más carne Ahí también hay algunos venados Aquí yo he conocido que hay gente que hace bases por acá Y quedan muy bonitas Si quedan bonitas aquí Hacer unas bases en el pantano Para aquellos que no conozcan Pues uff, hay muchos lugares muy bonitos para hacer bases Pero que sirvan para PVP No, para PVP no se los recomiendo ¿Vale? Entonces, este, también Miren, por ahí está el Paracetarium Nos falta domar ese bendito Paracetarium Nos falta domar el Megaloceros También recordarles Quedan muy pocos días ya para poder donar Para el nuevo servidor Si no saben o no tienen la información Cómo donar Bueno, se los voy a dejar aquí también Ahí en ese video expliqué cómo donar En dónde donar Y expliqué cómo va a ser el servidor Y sus reglas, ¿vale? Todo el reglamento que tiene el servidor Ya lo expliqué en ese video Ahí se los voy a dejar para que lo vean Y pues realmente podamos por fin jugar juntos Ahí expliqué todo eso Por qué voy a jugar en ese servidor Y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, ya miren Ya conseguimos algo Algo de carne Ya pudimos limpiar un poquito el lugar Vamos a ver en dónde está este bendito Rex Porque ya se está oscureciendo ¡Ya no veo! ¡Ya no veo! ¡Ya no veo! Ya, 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 ya lo vi Ya está al fondo Ya está al fondo Entonces, miren Vamos a ver ya cuánto subió ¿Vieron que qué rápido es domar un bendito Rex? Qué rápido es domarlo con los requerimientos necesarios, ¿verdad? Eso Eso es lo que tengo ahí de esa ballesta Es porque maté a un carno alfa que estaba por ahí cerca Espero poderle subir en algún momento ese bendito video también Porque hay gente que luego me dice Oye, no encuentro Es que realmente se encuentran en diferentes lados Así que lo voy a subir nada más para que cuando me pidan Oye, ¿dónde encuentro el carno alfa? Pues le puedo mostrar yo varios videos que los he encontrado en diferentes tipos de lugares ¿Vale? Ahí está, miren Subió un 30% con la carne premium ¿Vale? Con la carne premium Se doma este con Se doma mucho más rápido Yo creo que son tres carnes premium Una carne normal Y ya está Siempre y cuando utilicen Recuerden El bálsamo por 10 ¿Vale? Yo les recomiendo mucho ese bendito bálsamo por 10 Aquí yo le dije al admin Admin hazme de día por favor Porque ya no voy a ver Y me hizo de día el bendito admin Típico de los servidores nitrados Típico de los servidores nitrados Bueno, en este caso no estoy en un servidor Entrar estoy en solitario Pero compré el modo diodale Para aquellos que no sepan Ya se lo estoy explicando Si todos modos recuerden Si tienen dudas A pesar de todo lo que estoy explicando aquí en el video Sobre el Rex Pues déjenmelo aquí en los comentarios Yo lo voy a estar leyendo ¿Vale? También ¿Para qué sirve el bendito Rex? Bueno, si le suben Si le consiguen una buena montura Que se consiguen en las cuevas ¿Vale? Igual les dejo aquí el video De dónde conseguir esa bendita Esa bendita montura ascendente Este Le ponen una montura ascendente Los crían Le suben su vida a 100.000 Le suben su ataque a 1.000 de daño Y con ese fácilmente Pueden ir a rayear una base pequeña Y con el bendito Rex Es Es muy bueno Aunque yo lo recomendaría Mucho un Tericino Un Tericino también es bueno Pero el Rex Si es de buen nivel Y recuerden que Los demás dinos que están alrededor de él Son nivel bajo Sobre todo si están con otros jugadores Por ejemplo Voy a poner un ejemplo Que el Rex sea nivel 200 Y hay alguien montado En un Argentavis Nivel 50 Cuando tú utilizas su rugido En automático Lo desmonta ¿Vale? Es una técnica Que ya Que muchos dicen Ah ya pa' qué Si no usa el Rex Bueno Pero es una técnica Que les puede servir En algún momento Si se acuerdan de este video Y se acuerdan de esa técnica Bueno Pueden desmontar A los personajes ¿Vale? Siempre y cuando estén en PVP En PVP no funciona ¿Vale? Yo le También eso quiero decirle Porque luego me preguntan Que yo no pude Pues bueno Ya sabes por qué Y los que me hagan preguntas De Oye ¿Por qué? ¿A qué nivel se desbloquea la montura? Bueno Ahorita lo voy a mostrar en el video Para que los que me Me pregunten eso Pues simplemente les voy a decir Vean el video completo Vean el video completo Por favor Porque hay muchos Que no lo ven completo El bendito video ¿Vale? Entonces para que vean el video completo Y realmente yo trato De llenar todo el video Con información útil Que les pueda ayudar a ustedes En cuestión de todo lo que estoy mostrando ¿Verdad? Mira ya viene una Titanoboas No 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 Mátala 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 Recuerden que en Arc Mobile Todavía no se puede domar Titanoboas Todavía no se puede domar Titanoboas De manera oficial En Arc Mobile ¿Vale? Para aquellos que no sepan Todavía no se puede domar En PC Si se puede domar En Mobile Todavía no ¿Vale? Ahí está Es al nivel 74 Que se consigue Esa bendita montura Bueno ya está Medio avanzadito ¿Eh? ¡Ay! ¡Se me está acabando la batería! Y miren Ahí está Recuerden que Que el Argentavis Sirve como una herrería ¿Vale? Y desde ahí Ustedes pueden Pueden hacer monturas Pueden hacer estructuras Pueden O sea es una herrería voladora ¿Vale? Para aquellos que no sabían Es una muy buena herramienta De trabajo El Argentavis Por eso Por eso Luego en En Raideos Utilizan algunos El La El Argentavis Porque de alguna manera Pueden reparar Ahí rápido Sus armaduras ¿Vale? O lo que tengan De metal Bueno Ahí lo pueden reparar Rapidísimo ¿Vale? Para que ya no estén poniendo Ahí herrería Si tengan que ir Volar de un lado Hacia otro Bueno Con el Argentavis Lo Lo reparan súper rápido ¿Vale? Hay gente Que lo puede hacer así Ahí está Ya tenemos Ya por fin La La montura del Rex ¿Vale? Que es al nivel 74 ¿Vale? Y una vez que Que ya lo tienen Si se dieron cuenta En mi inventario Parece una Meganeura ¿Vale? Próximamente Igual ojalá Y pueda yo hacer Un video De la Meganeura Y sus alitas Que no tengo Ese engrama Es de pago Es de pago El bendito El engrama Pero igual Si alguien Me manda un video De cómo se hace El engrama Igual yo lo subo Explicado Más o menos Para que la gente Conozca un poco más De ese engrama De paga Que son las alas De Meganeura Con la cual Parecen como paracaídas ¿Vale? Ahí está Yo lo que Yo recomiendo subir Como les decía Es este Vida ¿Vale? Lo más que pueden de vida Son 10 niveles Y ya queda casi En 12 mil Sí, en 12 mil De vida Y este 2000 de vigor Yo creo que es suficiente Y lo demás En puro ataque Si quieren subirle Un poquito al peso Igual le pueden subir No les recomiendo mucho Que lo suban En la velocidad Porque sube muy poquito Y van a gastar Muchos niveles En poder subirle En velocidad ¿Vale? Entonces Ahí está Ese es el rugido Que les digo Que lo hacen nada más Con el control De la izquierda Como si quisieran Brincar con el Con el Rex Con eso avienta el rugido Y con eso desmonta A todos los Los jugadores Que sean de menos nivel Que el Que el Este Que el Tiranosaurio Rex ¿Vale? Y ahí está Nos metimos ahí Miren como se ve bonito Dijeron que iban a arreglar En esta última actualización Lo de los árboles Y ahí está Ya se nota la diferencia ¿Verdad? Ahí está Miren Pueden empezar a matar Dinos pequeño Ah Murió un Gajimimimu Ah Vamos por un Paracetarium Ahí está Muerto también Si se dan cuenta Se cansa muy rápido Entonces Yo les recomiendo Que le suban un poquito De 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 25 le quita 500 500 de hp cada por cada mordida entonces está pueden matar sapos también esa mate un sapo o por otro sapo dale 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 duro 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 eso ya lo vete ya está miren vamos por otro sapo otra de una mordida murió vamos allá miren que están matando por allá que están matando por allá a creo que es un carno no es así ya adiós carno sus cachitos del carnotauro ya está es eso es lo que lo que realmente para lo que sirve el rex sirve mucho pero realmente pues como hay gente que no le ha tomado mucha importancia al rex casi nadie toma rex era un protagonista de la película de jurassic park era un excelente un excelente compañero de viaje porque te hacía correr más rápido viajar más rápido porque venía atrás y atrás del carro corre 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 ya viene y bueno para servir el rey pero ahí está vale y este próximamente también voy a subir el vídeo del del este ah como se llama este brontosauro brontosauro recuerden para aquellos que no sepan todavía cómo curar a sus dinos con que sólo le den de comer vale la carne que traen dentro de su inventario va a poder subir su vida porque en este caso tiene la mitad de vida miren ahí está el brontosauro que próximamente vamos a subir al canal también si lo vamos a subir vale porque hay gente que me lo ha utiliza para tanquear pero todavía hay gente que de repente lo utiliza vale de repente lo utiliza vale ahí está y sigue comiendo y sigue comiendo y sigue comiendo y sigue comiendo y es esa es la manera como se puede tomar el bendito rex para eso sirve ya mostré qué estadística se necesita en qué momento lo pueden utilizar y bueno pues espero les guste el vídeo ya se terminó si les gustó el vídeo por favor regálame un rico y si pueden compartir el contenido para gente que todavía no conoce el el cómo domarlo pues por favor compartanlo vale en vez de estar escribiendo oye mira es que se toma así 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 mejor mande díganle mira este vídeo porque este te va a servir y te sirve para otras cosas más y aparte el pues todos los que no se han suscrito gente que me están viendo y todavía no le han dado la campanita pues suscríbase que no les cuesta nada y es totalmente gratis 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 así que bueno ya ya se acabó el vídeo pues nos vemos a la próxima y chau chau